¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy vamos a hacer una receta de esas que les encanta porque sin horno es una gelatina buenísima y muy muy fácil de hacer. Ya sé que a lo mejor se ve un poquito complicada por tantas capas y los colores y luego el bubulú, pero la verdad es que no, es muy muy fácil de hacer. Y siempre me preguntan en qué me inspiro para hacer mis recetas y esta en especial fue que un día iba en el super y vi en los refrigeradores estas gelatinas que se veían muy vistosas. Me llamó mucho la atención y dije, yo creo que puedo hacer eso en casa y definitivamente quedó buenísima. Así que espero que lo intentes, que te quedes hasta el final del video y ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Para la base de la gelatina necesitarán leche evaporada, media crema o también puedes utilizar crema para batir y por último leche condensada. Y lo único que tienes que hacer es agregar los tres ingredientes anteriores a la licuadora. Y licuamos por alrededor de 30 segundos hasta que todos los ingredientes se combinen. Para sostener la gelatina vamos a necesitar grenetina o gelatina natural, lo único que tienes que hacer es espolvorearla en forma de lluvia sobre el agua. Mezclamos un poquito para que se hidrate uniformemente y dejamos reposar por alrededor de 5 minutos hasta que se gelifique. Y luego lo fundimos para que esté en su estado líquido, ya sea a baño María o por 15 segundos en el microondas. Enseguida lo integramos a la mezcla de tres leches en la licuadora. Ahora vamos a separar un poquito más de la mitad de la mezcla para que una parte sea de chocolate y la otra parte sea de vainilla. A la parte con más líquido le vamos a incorporar la esencia de vainilla y reservamos. Aparte vamos a fundir un poco de chocolate semiamargo a baño María o en el microondas en intervalos de 30 en 30 segundos hasta obtener un chocolate fundido como este. Y luego lo integramos al resto de la mezcla con la licuadora en movimiento. Los 100 gramos de chocolate va a hacer que se iguale la cantidad de las dos mezclas, así que vamos a tener lo mismo de vainilla que de chocolate. Este es mi molde, es uno de esos especiales para gelatina, lo engrase muy ligeramente con aerosol y ahora voy a pasar a través de un colador la mezcla de chocolate para que no tenga demasiadas burbujitas. Llevamos el molde al congelador durante al menos 10 minutos para que esté semi cuajado antes de poner la siguiente capa. Mientras tanto vamos a hacer la gelatina de mermelada de fresa y para eso necesitamos mermelada de fresa, un poquito de agua y lo vamos a combinar muy bien. Podemos incorporarlo simplemente con el batidor de globo, aunque si no quieres que te queden grumitos o pedacitos de fresa en la mezcla, puedes licuarlo. Si lo consideras necesario, puedes agregar una gotita de colorante rojo para que se vea más apetecible. Y de nuevo vamos a hidratar la grenetina, esta vez la cantidad es menor porque también es una porción menor de gelatina la que vamos a hacer. Así que una vez que se haya hidratado, la llevamos al microondas o a baño maría para que esté en su estado líquido y lo integramos directamente a la mezcla anterior. Y así de fácil ya tenemos la gelatina de mermelada de fresa. Y este es el famoso bubulubú. Es una golosina que se consigue en la mayoría de las tienditas en México y tiene una base de malvavisco, mermelada de fresa y todo está cubierto con chocolate. Si no consigues esta en especial, puedes utilizar cualquier golosina que sea similar o de tu gusto. Una vez que la gelatina de chocolate ha cuajado lo suficiente, vamos a hacer unas cuantas rayitas para que así la siguiente capa de gelatina se pegue súper bien y así no se separe al cortar. Ahora, acomodamos los bubulubus de esta manera. Yo solo tenía tres porque al parecer en la tiendita había escasez de golosinas. Y luego incorporamos poco a poco la gelatina de mermelada de fresa, que debe de cubrir por completo los bubulubus. Y de nuevo llevamos el molde al congelador por alrededor de 10 minutos para que cuaje más rápido. Una vez que esta capa de gelatina esté semi cuajada, repetimos el paso anterior de hacer las rayitas para que se pegue la capa siguiente. Y lentamente, a través de una espátula o con ayuda de un cucharón, vamos a verter la mezcla de tres leches. Del tamaño y la forma de tu molde va a depender que utilices toda la mezcla o no. Te recomiendo que vayas midiendo que las tres capas queden del mismo tamaño. Ahora lo llevamos a refrigerar por al menos tres horas, aunque te recomiendo que sea de un día para otro. Para desmoldar, vamos a poner en un bañito de agua caliente por sólo 45 segundos para que la parte de arriba quede súper lisa. Y por la parte de abajo despegamos con ayuda de la yema de nuestros dedos. Ponemos directamente en el plato de presentación y por eso me encantan estos moldes para gelatinas. Porque tienen esta parte de aquí arriba como una tapa que al destapar va a crear una burbuja de aire que va a lograr que la gelatina caiga por sí sola. Y ¡Voilá! Tenemos una gelatina perfecta. Desafortunadamente no les pude partir esta gelatina para que vieran cómo se ve por dentro porque era para el cumple de mi mamá. Pero por aquí les voy a dejar unas fotitos de cómo se veía. La verdad es que se ve muy padre pero sabe todavía más delicioso de lo que se ve. Así que de verdad que tienen que intentarlo. Yo soy Tani y ya sabes que te espero aquí en Tani y Tani, el canal más dulce, todos los lunes con un nuevo video. ¡Adiós!